¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elvingard! ¡Vengui! ¡Cierra! ¡Recibe la puerta! ¡Lo... ¡Elvingard! ¡No, no, no! ¡Elvingard! ¡ELVINGAR! ¡Dauracos! ¡Edingard! ¡Vengui! ¡Los... ¡Edingard! Único que veo son trofe... ¡Digada en el temido! ¡Burleira! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Digueldingard! ¡Claro que veo! ¡No hay escapatoria! ¡Los... ¡Edingard! ¡Pel... ¡Edingard! ¡Edingard! ¡Vengui! ¡Lord Helvinga! ¡Miguelvinga! Recior despertada, desangrada. ¡Lord Helvinga! ¡Lord Helvinga! ¡Lord Helvinga! ¡Lord Helvinga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me curé el dingam! ¡Dauda, vos! ¡Me curé el dingam! ¡La freldingam! Lo único que veo son un trofeo. ¡Me curé el dingam! ¡Porveira! ¡Vegur, el dingam! ¡El dingam! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No hay escapatoria! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No hay escapatoria. ¡Elvingard! ¡Enki! ¡Túrping, Elvingard! La bórmula de tu cabeza. ¡La bórmula de tu cabeza! ¡No hay escapatoria! 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 ¡Elvingard! ¡Enki! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece haber algo sobre esa isla Tal vez es el tesoro del que habló ese espíritu No, te recuerdo Lo lograste, Maestro Kratos Un trabajo espectacular Sigue así y muy pronto serás un experto No sé si era condescendiente o si eso era simplemente tristeza Ombos Podríamos usar ese elevador Pero no mientras esté aquí No sé si es La puerta está abajo Pero debe mantenerse así Hay un engrame ¿Ves? Está conectado a la puerta No sé si es No sé si es Tendremos que deshacernos de esas rocas Tendremos que deshacernos de esas rocas Tendremos que deshacernos de esas rocas Listo Listo Tendremos que deshacernos de esas rocas Vaya tesoro Ya veo por qué significaba tanto para los buscatesoros Tal vez deberíamos decirle al padre lo que le pasó a su hijo Tendremos que deshacernos de esas rocas 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 La transforma es desactivada. Se siente más fresco aquí afuera. No sé si... No está. Sí. Tienes razón. Gracias, hermano. Ah, regresaste. Gracias, hermano. Tenemos noticias de tu hijo. Por favor, dime. Intentó encontrar el otro tesoro. Y no sabía que tú estabas haciendo lo mismo. No, no, no. Es mi culpa. Él te desobedeció. Sí. Porque eso es lo que hacen los hijos. Debí haberlo traído conmigo. Estaría vivo y... Seríamos ricos, más allá de lo imaginable. Juntos. No te culpes. Está en paz. Sin embargo... Gracias por encontrarlo. Lo buscaré en Kanakai. Me alegra haber hecho esto, Grados. Sí. Y de seguro a Treu se sentirá igual. Sí. Sí. No te culpes. No te culpes. No te culpes. No te culpes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué clase de criatura es esa? Una muerta. ¡Suscríbete al canal! Conocer a la señora de la forja sí que me trajo recuerdos. Pensé que solo en mi tierra natal se veían esas cosas. ¿Sirenas que forjan armas? Sí. Recuerdo con cariño a una nin... ...el lago llamada Nimiu. Muy talentosa con la espada. Mi mía. Fue literal. Debería darte vergüenza. Fabricaba las mejores espadas de las islas... ...y soñaba con lo que haría con ellas algún día. Me pregunto qué fue de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo opinar del resto de la ciudad. Una ocupación del ejército es tan buena como el confinamiento para controlar a la gente. ¡Suscríbete al canal! tuya. Lo logramos. No arregla lo que hice, pero con suerte, mejora un poco las cosas. Vámonos, hermano. Tu martillo. Gracias. Puede que no signifique mucho con los secuaces de Odín en la ciudad, pero hay quienes verán esto y sabrán que no nos hemos rendido. Todavía no. Nunca esperé volver a verlo. No. 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 Rhea, aquí. Espino de chispa. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal si vamos afuera? Este es un establecimiento en el que se valora la paz. ¡Gracias! 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 Bien, veamos a qué pozo fetido de Muskelheim nos lleva esta semilla, ¿sí? Una red... ¿Pulmones? No, eso es basura. ¿Qué? El maldito acertijo de Brock. ¿Qué crees cuanto más le quitas? No dejaré que ese idiota azul me gane. Si sientes tanto disgusto, es porque ya lo hizo. ¡Gracias! 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 Enemigos, a la izquierda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, hermano! ¡Tendrás de ti! ¡Cuidado! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Aquí está! ¡Enemigos, a su izquierda! ¿Algún desafío les llama más la atención? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Gracias!